Ya estamos acá en el club de Tulla Alta, que arranque el torneo. Ahí están los gurises en algunas partes, allá están los de Calle Fantasma. Falta que llegue más gente, por eso llegamos temprano para agarrar al lugar y empezar a descargar las cosas de a poquito. Bueno gente, apenas amanezca ya seguimos haciendo otros videos. Nos vemos en un rato. Ya tenemos todo bastante acomodado. El gaseo de nosotros con la bandera. Algunos compañeros que vinieron, allá está Henry con la gente de Maldonado. Ahí está Gaby. El Ablo ya está todo aprontando. El Héctor. Pablo. Bueno gente, ahora seguimos filmando. Vivimos acá. 70 callas supuestamente se esperan. Ahí está el gaseo de nosotros. Acá la gente se está inscribiendo. Vamos a seguir dando vuelto un poco. Vamos arrimando ahí a los Calle. Ahí hay muchachos que entran con el motor. Mercury. Acá están todos los Calle. Hoy vamos a Matias de Calle Fantasma. Las banderitas de los callos fantasma ahí Allá a lo lejos así va a haber más gente ¡Paulu! Vamos a ponerle unos martes flacos ahí ¿Y Miguel? ¿Estamos yendo a la paella? ¡Esparando! Acepta el gaseo de nosotros Vamos a ver a Lomell ¿Qué va? ¿Ya estamos pronto? A la nueve arrancamos Sí, nosotros ya estamos todas notas ¿Cuánto es el chiflazo? Como dices Acá está Electo con la señora La única participante que tenemos de palo y palo La mujer ¡Palo y palo! Vamos a ver si Acá estamos Uno de los últimos videos antes de traer el agua Y así está todo bastante Bastante completo de calle Se va a conseguirlo Rem Te gaseo un guante ahí jefe Gracias Gracias Estuvimos filmando Escribe mi nombre Traje este de Calla Fantasma Estuvimos esperando a ver que La perspectiva toma los datos Ya faltan 10 minutos para las 9 Pero creo que va para largo Si, si, la sigo hacia arriba Agá me la acordás Bueno gente, estamos acá Son por ahora una brota en la zona Ya está todo Puso calles del agua Ya está el hombre lobo que viene dando lindo Bueno, aquí está la cosa acá dentro del agua Por ahora bien, más quieta la cosa Vamos a ver como sigue Ahora, ya salimos gente Ya pongo a pesarlo a las piezas Estamos esperando acá el cumpleaños De Marcelo Está el Seba El Iván Ya está saliendo la gente Ya está saliendo otros kayak ¿Ves como le fue? Yo la brotó la zona No más Si, si La brotó Y nada más ¿Eh? Pablito Pablito creo que es esa cosa ¿Ves? 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 Igual el hombre lobo es alguna cantidad Lo primero ¿Quién? El que le dicen el hombre lobo Es Ya van saliendo otros kayak De a poco van saliendo todos Como vuela ese de los pedaleras ese Va cortada divino Vamos a filmarlo un poco Y ahora está divino el kayak Un poco se te cayó acá Bueno Ven también el otro Bueno Qued al otro Los perilingües Bellin Cuadro Colimbo Y como se salió todo Esperable Espectable Espectable Lo cortado Coro Espectacular salió otro muchacho ¿cómo salió la cosa? nada, nada nada, nada nada para presentar va saliendo otro de calle Fantamas espectacular la salida ¿eh? una brote da igual una brote si un chocho ahí ¿eh? ¿salió algo o no salió nada? poca cosa poca cosa no más ahí viene el flaco no sé si sabe por dónde va a salir te tiraste alto en flaco jejejeje si ¿qué dice la banda? ¿cómo estuvo eso? mal y palo bueno una brote de cosa y suma un par de brotolitas hasta mañana y hasta ahí llegar allá sigue saliendo más gente ¿salió algo más que los congrios? ¿eh? ¿eh? por lo menos suma la brócula esa nomás poco oíste poquito y nada Gustavo 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 ¿Salió algo? Nada No Buena salida Mirá Loro Ojo Opa Arre la línea Arre la línea La raya nomás La raya nomás ¿La trajiste? Si Quien solo participa si participes Clara ¿Viste la raya esta? Si Acá está Vea La tiene el Alvaro ahí Si participar es un monstruo Si a poco me han tenido día 1 ¿Vale? 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 Este es Rafa Hice una entrevista Lo subes a mi moto Lo subes a mi moto ¿Vale? 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 No hay otro callado doble A los lados de punta No hay otro callado Ahí viene Pablo Hay que esperar una hora, el señor tiene gracias Sí Pablo ¿Cómo ando vivo? No, muy flojo Muy flojo no? Una brote o no Juntamos igual, todo igual Una brote o no Sí flaco ¿Eh? Cero ¿Yo? Cero Yo he venido al grupo Entonces queremos dar parte El hombre todo la pegó ¿Dónde es? Acá donde se pesa acá Acá está la gente pesando ¿Qué es lo que está haciendo? ¿En el club? ¿De qué es lo que te cobrou? Te ayuda, no es que esto ¿Por qué? ¿No hay un chido? ¿No hay un chido? ¿Cómo están? Más que rápido eso Yo tengo que ser cargado Imaginate Acá estamos adentro del club Vean como me voy a ahucar la mugreta a los descontos Me gusta cantar Rafa Habitualmente 3 horas, 3 horas y media Uno... Algo que vienen ganas de hacer Ah, aguanto, aguanto, aguanto la toma Y... Llegó derechito al baño Pero si, en caso de que la emergencia hubiese sido mayor No hay manera, ¿no? Porque el hombre sigue teniendo cierta ventaja en ese sentido Pero ahí fue la naturaleza Nosotros no tenemos nada que ver No me acuerdo Yo pensé que estaba haciendo parte de la charla Pero veo que no No, no, está bien Acuérdate no hay manera O sea, si la emergencia es grande Ya me ha quedado Están nadando Que espectacular No quería tener nada La fiesta mayor fue con eso Que bueno Si 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 que estuvieron acá con nosotros, con una chica que me decía, pero bueno, que me acuerdo. Queríamos llamar con Martín González, ¿Dónde está? ¿Dónde está Martín? 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 ¡Bien! 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 Cuando salió Eva, me quedaron con todos. ¡Bien! Bueno, aquí tenemos a un amigo que hace muchos años está cerca y es un excelente capitán y es un capitán de la asociación que nos fuiste. Queríamos dar un reconocimiento a Pan Santana. Pablo fue creado en el 2014, creo. ¡Bien! 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 ¡Bia! Bia! Bueno, en la edad vamos atiramos a la edad Bueno, empezando... ¡Bien! Gracias, papi. Este... Cuando tenemos una dama que participó en casa, el nuevo equipo de Daniel Arrani. Y también tenemos un menor que salió con el padre, Ignacio García. ¡Bien! 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 ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos ahí? ¡Bien! 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 Bueno, yo les quería agradecer... ...por acá tenemos una categoría de menores, ...los padres participaron... ...dos menores... ...que actualmente no... ...nos sacaron piezas... ...así que bueno, hicimos un corteo... ...y... ...bien! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que devuélvate a mí. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!